Hola, buena gente. Estamos aquí en un vídeo que llevo días de que tenemos aquel cruzar queriendo hacer, ¿vale? Y eso un poco, pues hacer un poco un recorrido de lo que ha sido esta segunda oportunidad en el World Classic para mí, ¿vale? Bueno, para los que no lo sepáis, bueno, yo en su día hace 15 años jugué, ¿vale? Bueno, la verdad es que fue una experiencia muy buena en aquella época, hace 15 años. Yo jugaba al Diablo II, tenía mucho vicio, ¿vale? Y la verdad que fue ver el WoW y dije, tío, ¿qué está pasando, no? Estamos hablando del Diablo II al WoW, ¿vale? Ese cambio fue, o sea, increíble, ¿no? La verdad que, nada, y entonces, bueno, descubrimos el WoW, ¿no? Y yo en aquella época tengo que deciros que en el Classic yo fui un puto retraso mental, ¿vale? Era un puto simio que solo subía personajes. No sabía jugar, no sabía hacer nada, era todo megania, ¿no? La verdad. Me subió un Rogue, me subió un Warlock, me subió un Mago, me subió un Hunter y me subió un Priess. Prácticamente, pues, se me costó, prácticamente, en fin, todas las pasiones. En aquella época es que éramos putos monos, tío. La verdad que fue increíble. Tiene algo de Montencore, hice un gusano de acuventes, y yo decía, yo me suena un gusano y tal, no sé cuánto, y tal, no sé cuánto. Y yo no sé acuventes, si no te acuventes. Y claro, en aquella época hacer esas cosas era la rehostia, ¿sabes? Y, bueno, pues, estábamos jugando al DVD, ¿no? Y, bueno, yo el WoW, evidentemente yo lo dejé en Cataclismo, lo dejé, ¿vale? Porque para mí ya dejó de ser WoW, en mi opinión, ¿vale? Lo que yo tenía como WoW, creo que ya tal. Pero no lo dejé por eso, sinceramente lo dejé porque estaba hasta los juegos de la gente. Yo en aquella época me cambié de clan en la Cataclismo, en la Alianza, me fui a la Horda. ¿Vale? Y aquello nunca funcionó, no me sentí cómodo nunca, ¿vale? Mi etapa acabó, estamos hablando del 2011, ¿vale? Yo me vine aquí a vivir en el 2011, o sea, prácticamente fui a venirme a vivir aquí y dije, WoW. No fue fácil, ¿vale? Juegos que llevas tanto tiempo y tanto, tal, no son fáciles de dejarlo de un día para otro, la verdad. Pero bueno, se acabó, se acabó esa aventura, ¿no? Esos años y esas cosas, ¿no? Y bueno, ¿y qué me diría a mí que en el 2020, bueno, 2019, pues no sé, dijeron que iban a volver y tal. Y yo no tenía pensado, fue todo muy deprisa y corriendo y tal. Y lo acepté porque quería quitarme espinas clavadas, ¿vale? Y bueno, pues así fue, pagamos. Me acuerdo de esas colas de horas, de horas, de horas. Tal vez que sí fueron siete horas delante del PC para entrar en mi primera partida, ¿vale? Me quedé el Hunter, SP Arwen, ¿vale? Tenía ni puta idea de jugar. Bueno, evidentemente algo sí, ¿no? Y después fuimos a cuestear, me fuimos a aceptar, me acuerdo, me fui al nivel nueve, me fui de aquí. Y me fui a levear a Stormwind. A nivel diez tuve que volver y el camino para la travesía hacia Darnassus, cogí un barco hasta los puertos de Meritril, ¿vale? Donde por el camino hay bichos de nivel veintitantos, yo era nivel nueve. Venían desde Narnia, más o menos desde Narnia y tal, venían a buscarme y me agregaba ahí a tu dios. Morí unas 284 veces en el trayecto de meterme en las montañas. Conseguí llegar a Iron Force, la primera vez que vi Iron Force, después de tantos años. Cogí el metro, llevaba nueve años sin cogerlo, ocho años sin cogerlo y fuimos a Stormwind y ahí empezamos a levear. Luego a nivel diez tuve que volver para aprender lo de la PED. Me costó un montón, pero como había mucha gente en aquella época jugando, pedí ayuda por el general y me ayudaron y tal. Y efectivamente, y nada, y luego fuimos leveando. Mi mujer le decía, manténme el muñeco vivo para que no me cierre. O yo ya intentaba tener el horreo un poco cogido para saber cómo tal. Dormí muy poco. Subía dos niveles al día, ¿os acordáis? Muchísimas horas, muchos tal, no sé cuánto. No sé cuánto tardé, tres semanas, dos o tres semanas, no estoy seguro. Creo que fueron tres semanas. Subía el día de los 60, creo. Por ahí. No, 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 no sé la verdad. No sé, tendría que mirarlo, pero... Y... Y nada, y volviendo a recorrer los sitios, ¿no? Y... Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y... Y fue la hostia, ¿no? Lo recuerdas ahora y dices, joder, parece que pasa una vida entera, ¿no? Yo tenía cuentas pendientes con este juego, en esta expansión, ¿vale? Igual que me pasa con la warning, ¿vale? Y yo dije que iba... Como yo ya venía de la Red Lynch y yo me considero que lo que yo ofrezco es lo que las guilds quieren, ¿vale? Otra cosa es que puedas encajar, que haya problemas o diferencias o historias, eso es otra historia, ¿vale? Pero yo siempre lo he dicho, jugadores como yo, yo creo que la gente los quiere. Sinceramente, intentamos no tener mucho roce, montar muchos pollos. Venimos siempre, lo damos todo, prestamos atención a los bosses. Si vamos de DPS lo damos todo, si vamos de Giles lo damos todo. Y la verdad es que, bueno, me metí en... En... En la Requie, no os acordaréis, ¿vale? Que el vídeo que hice, que luego tal, el señor Beren y tal, que no se hizo ni puto caso. Y aquello y tal, no sé cuánto, ¿no? Y luego encima se piraron, me dijeron, nada, pues todo malo, estuve malo. Salgo semanas y tal, y bueno, con un albún y tal. Cosas que pasan y bueno, pasó aquello, ¿no? Y luego nos fuimos a... A esta guild, tío, que... Que luego estuve con ellos, que saben, ¿no? No volvemos a llamar el nombre, tío, no. Dios mío. Bueno. Que estaba con el señor Dalmago y todo esto y tal, no sé cuánto. Y eso, en aquella época estaban súper descontrolados porque claro, era el boom. Un albún que encima tenía un cierto avance y tal. Y bueno, se juntaron ahí 20.000 personas. No hubo... Falta coordinación, ¿sabes? Normal también, el vídeo estuvo muy así y tal. Y bueno, en fin. Bueno, la cosa no acabó muy bien. Fegué. No duró con un día. Dito ilusionaba. Había que tener un cara de gilipollas, pero bueno. Cosas que pasan. Y bueno, pues nada. Pues ya ahí dije, mira, tío. Digo, a tomar por culo. Digo, súbete, súbete el mago. Empecé a subir el mago porque el hunter lo dejé. Me subí el mago. Lo estaba subiendo ya. Le metí bastante caña. Y prácticamente recién subidito. Pues me encontré aquí alongside, ¿vale? Donde pasé mucho tiempo. No sé, son 100 meses. 6, 7 meses. No sé cuánto estuve. Estuvimos bastante tiempo, la verdad. Estuvimos... Estuvimos... Acu... O sea, perdón, Montencore. Y luego estuvimos Raguilés. ¿Vale? Sí. Sí, más o menos. Sí. Unos 5 meses, 6 meses. La verdad es que... Tengo... O sea, en fin, fue una buena época. Fue una muy buena época, la verdad. Porque... Me sentí que fui yo, ¿sabes? Con mis tonterías, con mi seriedad, dando consejos. Me aceptaron tal y como era. Y estuvo muy bien, la verdad. Muy, 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 muy bien. Evidentemente, bueno, me creí todo lo que se me dijo ahí y tal. Se me engañó mucho con movidas con otras cosas, con otras ideas y otras cosas. Pero, bueno, eso también sabes que son... Que te lo cuenta una persona, pues te lo cuentan de un lado, te lo cuentan de otro. Pues las versiones cambian, ¿no? Yo cojo un poco de cada, por lo cual el tiempo te enteras de cosas y tal. Y, bueno, pues, sinceramente me sentí un poco engañado, ¿no? O bastante engañado. Pero no pasa nada. Tampoco voy a... No voy a meter ni en el... Simplemente es un poco... Es que era... Pues eso, ¿no? Mi experiencia, cómo ha sido y lo que hemos evolucionado, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que Montencore... Lo hice, lo hice con Kill on Sight, ¿vale? Al principio yo era un inútil. No sabía cómo iban los bosses. Entonces, la verdad que le eché... Pues se apreció aprender, ¿no? Está todo ahí grabado. Es una evolución muy buena la que hay ahí, ¿no? Como jugador. Evidentemente, luego cuando me empezaron a dar cosas, ¿no? El bastón, que me lo dieron antes que otro compañero y tal. Y el amuleto, el trinque... Buah, se me... La verdad que fue... Hubo momentos muy buenos ahí, la verdad. ¿Sabes? A mí me cuidaron mucho. Mucho, 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 mucho. Estaba muy, muy valorado, ¿vale? Y en ese sentido yo creo que estuve a la altura, sinceramente, ¿vale? Luego, evidentemente, bueno, pues pasan una serie de cosas, cosas de un lado, de otro lado, tal, no sé qué. Y al final, pues bueno, aquello fue, la verdad, que bastante... Fue bastante decepcionante, la verdad. Tengo que decirlo. Y sobre todo que a partir... Y sobre todo lo que más... Lo que más me... Me molesta de aquello, lo que más... Lo que más... Lo que más... Lo que más... Es que todavía hoy en día estoy a pago. Estoy pagando... Bueno, pagando, a ver. Pagando porque cuatro son normales se quedan con un vídeo, se quedan por unas formas, se quedan con un no sé qué. Que me suda la polla lo que crean cuatro retrasados mentales que no me conocen en absolutamente de nada. Ni que me quiera juzgar, que me juzgue, no tengo ningún problema, ¿sabes? Pero bueno, se pierde una persona de puta madre, un jugador de puta madre, y yo creo que un compañero de puta madre. Pero bueno, ya cada uno es libre, igual que yo también tengo mis juzgamientos, los demás también tienen derecho. ¿Vale? Y estamos hablando de nuestro pequeño maguito, con ojos volados, y el carabón lo tiene. Y entonces, pues, la verdad que fue una época muy dura. Estuve a punto de dejar el juego, hablé con mi mujer, estuve dos noches hablando con mi mujer, estuve llorando. Lo pasé muy mal, la verdad, las cosas como son, no hacerme la víctima ni nada, es lo que ha sido mi vida aquí, ¿no? Y después de tan buenos momentos y de tan buenas muchas cosas, pues, la verdad que, en fin. De hecho, como os he comentado antes, yo en esa guil me abrí el canal, o sea, fui yo. Fui yo, ¿sabes? Fui yo cien por cien, cien por cien. Con mis cosas buenas, con mis cosas malas, con mis risas, con mis no risas, todo, todo, todo. Mi carácter, mi todo, ahí salió todo. ¿Sabes? Y por, digamos, por culpa de cómo salió la cosa, de que, en fin, pues, no, no sé, pues, no veías que aquello, o sea, que aquello no funcionó y salió la cosa muy mal. Digo, yo lo pasé muy mal, ¿vale? Y, bueno, pues, tengo que decirlo, que la verdad que me recogió Adem, ¿vale? Donde, sinceramente, desde aquí les doy las gracias porque no puedo decir otra cosa, ¿sabes? Fue un momento muy duro de mi vida y la verdad es que, no sé, o sea, que una guil te acoja en ese sentido, ¿no? Y tal, a mí me gustó mucho y lo valoré siempre mucho, ¿no? Y desde aquí también tengo que decir que Tidus, ¿vale? Un jugador que ya no juega, que era un pries, yo fui con el pries primero y tal, fui para allá. Y el pavo se quedó flipando porque en la primera raid ya le gané. Dijo, dice, es que yo aquí estaba, dice, estoy acostumbrado a que no hay mucho nivel. Dice, siempre la gente es muy, dice, siempre solo queda el primero y con bastante diferencia y tal. Dice, me alegro mucho que estés aquí, dice, porque esto me activa y me tal. De hecho, siempre tuvimos un pique súper sano, ¿sabes? Y la verdad es que desde el primer momento muy bien. Y con otra persona más que no quiero nombrar porque no quiero tampoco, no me voy a meter mucho en esto porque tampoco dije que no iba a hacer ninguna historia y tal y yo lo voy a hacer. Pero bueno, esto es un vídeo que es parte de mi vida y bueno, pues aunque sea de pasada, sin muchos matices y sin historias y tal, pues sí que sinceramente, pues bueno, tengo que decir algo, ¿no? De eso se trata este vídeo, ¿no? Evidentemente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya te digo, pues la verdad que me sentí muy bien y tal. Luego con el tiempo, ¿vale? Con el tiempo me enteré de que había compañeros oficiales que no me querían. Pusieron pegas por lo que pasó en el vídeo aquel de Kill Onside, ¿no? Y yo les entiendo, me parece bien, yo nunca, yo siempre fui con mucha humildad, como suelen ir a los sitios, y me lo gané, me gané un sitio, me gané un respeto y me gané una cosa a base de mi trabajo, como suelo hacer, ¿vale? Entonces, pues la verdad es que, en fin, ¿no? Y bueno, y sobre todo, bueno, todos aquellos que piensan que yo soy un lúter o tal, que hablen con Adel, que hablen con Ovatio, a ver si yo soy un lúter. A ver si alguien me puede decir que yo soy un lúter. Bueno, la cuestión es que es una guild que me apoyó en un momento muy difícil de mi vida, decidí darlo todo, ¿vale? Y bueno, con el tiempo, la verdad que muy bien, también estuve cinco meses, casi cinco o seis meses también he estado, bastante tiempo, ¿vale? Lo di todo, ¿vale? Estábamos en todos los raids, entonces yo tenía el mago, tenía el pries, en fin, bueno. Luego una guild más raíz se cayó por cosas normales, ¿no? Porque no había gente y todo eso, ¿no? Y yo, bueno, sacrifiqué mi main, que era mi mago, también por algo de egoísmo, no puedo decir que solo tal, pero sí que es verdad que miré por la guild y yo entendí que con el healer podía aportar mucho más a la guild y realmente, en fin, ¿no? Y bueno, así lo hice. Creo que nunca se valoró bien eso, la verdad, sinceramente. He intentado ser siempre un jugador de guild, en Kill on 6 también casi me voy, me hago pries porque había problemas con el healer y casi me hago pries. Para ayudar a la gente, para ayudar al clan, ¿sabes? Aquí lo hice. Pero bueno, circunstancias de la vida, circunstancias de la cosa, eminicio oficial. Bueno, enseguida noté que no tenía yo feeling con la gente, ¿no? No. Aquello no... De hecho, luego, pues bueno, cuando pasó un simple comentario, bueno, pues tiramos todos de Vigarigar, ¿no? Y se vieron muchas cosas y tal. Y por un lado, la verdad, que tengo que decir que me alegro de que pasase aquello porque yo sentí una liberación. Yo me notaba un poco preso en la guild. No, en fin, podría desarrollarlo y tal, pero como he dicho, tampoco me voy a meter, en fin, en tal. Simplemente quiero, esta parte la quiero un poco así, de aquella manera, ¿no? Y, en fin, de aquello no me gustaron muchas cosas que vi y, bueno, cosas que pasaron y ya está. Y, bueno, pues a un juego yo también me equivoqué, pues seguramente. En fin, cosas que pasan en la vida, ¿vale? Y entonces al final, pues bueno, en ese momento, antes de eso, yo llevaba, con el mago lo metí de impulse, ¿vale? Y llevaba un mes, mes y pico, y lo llevaba de impulse y tal. Y me decían allí que ese águil era una mierda, que era un águil de altes, que se iba a ir a tomar por culo. 15 de 15. Perdona, es que me hace gracia, ¿sabes? Porque, claro, es que... Es que, en fin. Pero bueno, el que tiene boca se equivoca, ¿y yo qué voy a decir? Pero bueno, bien. Yo estaba en aquella águil, ¿vale? El primer día me cogió un oficial y me empieza a contar cómo funciona con el loot. Y dice, bueno, en fin, cuando primero de hablar y tal, el hombre, yo le dije, mira, te lo curras un montón, eres un buenazo. Tenía ahí los cercles, un montón de pajas mentales. Lo tenía súper bien montado, ¿no? Bueno, y lo tiene, súper bien montado, he hecho un buen oficial. Y yo le dije, mira, tío, me voy a decir todo muy bonito y tal. Digo, pero que ya acabo de llegar, ¿sabes lo que te dijo? O sea, no sé, no, estaba yo pensando en loot, nada más entrar, ¿no? Y tal, ¿no? Estaban haciendo... Estaban en... En acu. Me parece que estaban por el... Por el gusano. Creo que no habían tirado el gusano. O los gemelos lo habían tirado, ¿o no? No lo sé. Creo que no, no lo sé. Creo que... El frikir con... Con C2 lo hice yo. Creo que sí, creo que tiraron todo menos C2. Creo que le faltaba C2. Y claro, si lo irás a por mí no lo tiran, ¿no? Es de broma. Ni mucho menos. La verdad que hay un gran trabajo ahí, que ahora hablaremos muy seriamente de lo que hay aquí. Que es brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. La etapa con ADN acabó, ¿vale? Y de verdad, o sea, yo me he sentido liberado. O sea, realmente me han liberado, ¿vale? Luego tengo que decir que con el rogue empecé a subir un poco tiempo antes de tal. Tenía que estar muy flipado y tal. Me fui a Héroes. Me dejé de radiar con Héroes. Les pido mil disculpas desde aquí. Que no era mi intención. Lo que pasa es que, ya te digo, entre los streams y tal, la familia. Y patatini, patatani, que ya queda tal y con no sé cuánto. Pues mira. Lo siento muchísimo. Pero, bueno, no lo he dejado, ¿no? Y, bueno, ahora vamos a hablar de Impulse, ¿no? Yo me acuerdo, la primera vez que hablé, hablé con Saelas, ¿vale? Que es nuestra MT. Y con esta chica, joder. La oficial de Hitler, joder. Se me ha olvidado. Y Leia. Disculpame. Y, bueno, porque nos conocimos en el ACU, en el evento ese que hubo, que tal, no sé cuánto. Y estaba esta chica y tal. Y la verdad que ayer en... Había unos cuantos compañeros que estuvimos con ellos y tal. Y la verdad que nos gustó mucho el rollo que llevaba Impulse. Lo dijeron mucha gente y tal, no sé qué. Ah, pues mira qué bien, tío, me lo he estado muy bien, me lo he estado muy bien, me lo he pasado muy bien y tal. Y, bueno, vale, pues está bien. Y la verdad, a mí la chica me cayó bien. Ya digo yo, tampoco yo soy muy... Yo, las mujeres de los videojuegos no soy muy fan. No sé, me dan miedo. Pero tengo que reconocer que la verdad que la chica es maravillosa. Además, se ocurre un montón. Y entonces, bueno, no, la cuestión es que eso, que nada, que llegamos a Impulse, ¿vale? Habíamos tirado a CETU, me parece que era dos veces o tres veces. Dio la coincidencia de que los guardos no vinieron, que no se los guardos y tal, pum, y me dieron los mejores guantes del juego. Y yo era trial, ¿eh? Digo yo. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Yo me quedé flipado. No, es que por rebote te ha tocado y tal. A mí como si es de rebote, lo que quieras. ¿Dónde están los guantes? En la buchaca. ¿Vale? Y eso es un gesto. Y entonces yo, la verdad, que decía, hostias, tío. Yo, no sé, tío, llevas aquí dos guías, te dan esto y tal, no sé qué. Me quedé muy flipado, ¿no? Y, bueno, lo que estaba comentando, es que se me pega mucho la pinza con este tema. Se me pega, voy un poco para allá, para acá, ¿no? Pero, bueno. Yo te digo, salí con estos chicos y nada, me metí en un italiano. Les dijo eso que era alto y tal, pero por supuesto que yo me comprometo y esas cosas y tal, ¿no? O sea, que yo soy una persona que en las guías que he estado yo lo doy todo. O sea, yo no soy un tío que vengo aquí, venga por el luz, a ver qué ha dormido. O sea, jamás. Pero, bueno. Luego conocí a Morena, ¿vale? Bueno, es que hay un cuarteto ahí, bueno, unos cuantos más, ¿no? Pero que se me quite lo que digo, sino que viene siendo gente, que hay gente maravillosa, todo el mundo maravilloso, ¿vale? Pero es que hay un grupo ahí, un par de fumados ahí, unos cuantos. Mira, Morena, que es el GM, ¿vale? Eh, Moratti, que es amigo del GM y es un guardia. El Neji. El Cabo. El Jamón Chan, ¿vale? Que tiene que estar en tu isque. El Cabo Cabrón este. El... El Meig, que va de lado. ¿Vale? Y, por supuesto, muchísimos compañeros más. Está SK, en fin, todos los que estamos por el Discord y tal. Disculpad que no los nombre y tal, pero... Bueno, había cinco o seis y tal. Pues yo no, yo era más de estar en el Discord de Aden, ¿vale? Porque, bueno, porque al fin y al cabo era mi Discord, ¿no? Donde, bueno, ¿no? Pero es verdad que yo hubo un momento en que estaba muy muerto, ¿no? La gente solo venía para Raiz y se dejaron de haber feeling. Y es una pena, ¿no? Eso mata un poco a la Gil. Que es un poco algo... Algo de eso también le pasa, ¿no? Pero guarda igual. Entonces, me fui una noche allí. De esto de que... A ver qué pasa, ¿no? Mira, te lo juro. No me he sentido tan a gusto en tan poco tiempo en mi vida. O sea, tenía la sensación de que podía contarles cuántas veces he hecho un polo con mi mujer. O sea, no sé si me explico, ¿no? Era como... De verdad, me sentí súper, súper a gusto. Además, luego me he reído. Bueno, es que vaya con el nano. Es que vaya banda de fugados tú trabajando. Es que de verdad, te lo juro. Es que son... Es que son maravillosos, no lo sientes. Es que me río muchísimo. Además, personas muy coherentes, muy trabajadoras. Que saben lo que quieren. Vale, es verdad que cuando yo entré había falta de personal, ¿no? Y eso. Y entonces se le han ido currando, se le han ido currando, se le han ido currando. Y yo te digo, en ACU era una de las guías que han quedado hechas en mierda. A ver, nos dimos una hostia de realidad. ¿Vale? Fue una hostia de realidad también, hay que decirlo. ¿Vale? Que nos juntamos ahí los que supuestamente eran los mejores y tal. Y hicimos el ridículo en ACU. Nos pasaron por encima Kiron Sai, Nice Try, Rebón, Tarse. Nos pasaron todas por encima. Y nosotros hicimos el puto ridículo. De tanto que íbamos de Superweb y no sé cuánto. Que bueno. Que es normal. Pero bueno. ¿Sabes? Pues con esta guía te digo. O sea, yo venía de tirar Cetún y tal. Yo venía de... Yo vengo de Aden, ¿sabes? Y parece como que, en fin. ¿Sabes lo que te digo? Como que aquí son unos meganes, ¿no? Pero hay que decirlo que se le han estado currando. Desde el GM, desde todos los oficiales. El puto rail líder que es una puta máquina. ¿Vale? Una paciencia infinita. Estrategias, un montón de cosas. O sea, el nivel de exigencia que han empezado, empezaron a meter. A exigir ya bufos, exigir tal, exigir no sé cuánto. Pero encima luego la gente respondió de puta madre, ¿sabes? Todos, todos, todos. O sea, no es que diga hasta... No, no, no. La gente, o sea, de buen rollo. O sea, cómo exigir, cómo pedir unos mínimos y que la gente lo acepte sin ningún tipo de problema. En el otro lado era un magia problema. Bueno, no voy a decir más del otro lado. Perdón. Perdón, no quiero decir nada. Al final se me ha soltado la lengua ahí. No quiero disculpar. ¿Vale? Vale, pues eso, ¿sabes? Y la verdad que la gente a tope. Y te puedo asegurar que somos la guía con más fumados en método cuadrado. ¿Vale? O sea, pero fumados de verdad. Empezamos por el GM. ¿Vale? O sea, brutal. O sea, brutal. Además, gente responsable, gente con una cierta edad. Hablas con Morena y es que... O sea, como decía yo, digo, es que tú hablas con Morena y digo, te llama hijo de puta. Y encima le das un abrazo y un beso. Porque habla... Tiene una forma de hablar las cosas. De explicarte las cosas. Y de hacerte ver las cosas que dices, joder, tío. No es extraño que sea GM, ¿sabes? O sea, lo que te digo, o sea, es brutal, ¿no? O sea, no es ningún niño, evidentemente tiene... Son 32, 33, creo que lo que tiene y tal. O sea, no es ningún niño. Se nota eso, ¿no? Y tal, pero bueno, aunque así tenga buen tallo, tengo 30 años, yo estoy loco, ¿no? Pero que, de verdad, o sea, brutal. Brutal. Como ha habido un nivel de exigencia, un nivel de tal, no sé cuánto, ha venido... Ha venido... Ha venido las ramas, ¿vale? Hay que decirlo. Y las ramas ha exigido a toda la puta Gil. ¿Vale? Las ramas pone a prueba la Gil. Pero la pone a prueba que flipas. ¿Vale? La pone que flipas. Y hemos conseguido ser la tercera Gil alianza en tirar que el tuzar. La tercera. ¿Vale? Está en SSW, que son los mejores. Quimera, que es lo que le dije el otro día a un chaval y tal. Es una Gil que, en mi opinión, es una Gil de corte normal. O sea, nunca se ha oído hablar... O así Quimera son muy buenos o Quimera son no son normales. O sea, Quimera es como... Quimera, ¿sabes lo que te digo? Pero en las ramas han dicho, mira, aquí está mi polla. ¿Sabes? Y han hecho pum. Y le han tirado los segundos. Hace la semana pasada que no fue. O sea, brutal. Bueno, la semana pasada no la anterior. O sea, llevan... Yo le han tirado dos veces a Quintuza. ¿Sabes? O sea, hoy es su polla. Una Gil que ha dicho, toma, aquí está lo mío. ¿Sabes? Rebón, que yo pensaba que pensaba... No, no, no. Lo sigo pensando, ¿no? Rebón a mí me parece una Gil muy top. Sinceramente creo que, para mí, era la mejor de estar de hecho el doble. Sinceramente. Pero mira, por X, por J, por tal, por no sé cuánto. Oye. Cosas que pasan y tal, no sé cuánto. Nosotros, impulse, hemos tirado, hemos sido los terceros. ¿Vale? Que yo esto, como lo digo yo a la gente, que esto nos pisa el suelo. O sea, que tampoco vamos aquí a echar un currículo. Mira, yo es que he tirado Quintuza del tercero, ¿no? Pero sí que es verdad que la satisfacción de haber tirado todo el juego, ¿vale? Cuando yo venía, evidentemente esto está nerfeado, ¿vale? Esto no es la clase de hace 15 años, ¿vale? No. Está todo nerfeado, ¿vale? O sea, que también la echamos al suelo. O sea, que los jugadores que hicieron los logros hace 15 años, esos son los que tienen los méritos, ¿vale? Los demás, bueno, la echamos al suelo, ¿vale? Mi opinión. Pero sí que es verdad que hay que recargar las cosas, ¿vale? Y ha habido unos buenos fichajes, unas buenas incorporaciones. La gente quiere, la gente ha querido. Nosotros rayamos los miércoles y los domingos. 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 Llegamos un momento que hicimos lo que teníamos que hacer, que era tiramos Aku y Brawildes el mismo día. Luego el siguiente día íbamos a Montencore, tiramos dos bichos, hacíamos Onisia. Y a tu casa. Y libres, ¿vale? Era un paso muy importante. Es cuando la guía empieza a hablar y se empiezan a ver las cosas. Hicimos nuestro récord de Aku, estaba en una hora y cuarto, perdón. Y la verdad que muy bien. Un nivel bastante aceptable. Evidentemente siempre se puede mejorar, siempre tal. Tampoco vamos a competir con los mejores jugadores del mundo. Como dice Saela, nosotros competimos con nosotros mismos, ¿vale? Que es importante. Yo por lo menos así lo hago siempre. A mí me gusta siempre mirar mi yo con las cosas, ¿no? Me gusta siempre ver los logs, me gusta ver las cosas, el trabajo que realizo y que se quede ahí pendiente. Hay otra gente que a los logs les suda la polla, ¿no? A mí creo que los logs son importantes. Evidentemente no lo es todo, pero bueno. Creo que los logs hablan de lo bueno, malo o jugador plano que seas, ¿vale? En mi opinión. Pero bueno. Evidentemente el jugador que es competitivo y que le interese y que se lo curra le gustan y al que es un jugador plano le parece una mierda. Pero bueno, quitando eso que son matices y cosas, ¿vale? Hay que decir que pasó esto, o sea, que esto, ¿no? Y es una satisfacción, ¿no? De hace 15 años no haberlo hecho, me he comprado el tigre. Me gasté 4.000 jeres en el tigre, ¿sabes? Y los pagué encantados. Cada vez que he estado en Felwood con mi tigre, corriendo, cogiendo una planta, sacar el tigre, coger una planta, sacar el tigre, coger una planta, sacar el tigre, ir a una ciudad y sacar mi tigre, eso es algo que se queda para mí. Porque ha sido una esta brutal. Brutal, 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 ¿sabes? Brutal. Bien. Cuando estuve en Kill on Sight, ¿vale? El bastón de Nefarian, pues, tenía pinta que yo podía optar a uno rápido. ¿Vale? Evidentemente teníamos a algunos compañeros que también lo tenían, podía optarlo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, la verdad es que yo con el mago tenía un poco de maldición. Porque terminé en Kill on Sight siendo uno de los magos, siendo uno de los magos top, ¿vale? Que había en esa il. Y donde, por supuesto, supuestamente se iba a lotear pronto, ¿no? Cuando se quedara a dedo y tal, ¿no? Entonces, bueno. Pues, bueno, me fui, ¿no? Entonces, claro, tenía que empezar de nuevo, ¿vale? Fui a Aden, que tenía una serie de tablas para lotear, ¿vale? Que eran las tablas de Moisés. Eran los 10 mandamientos, ¿vale? Me costó muchísimo prácticamente lotear nada. Prácticamente lotear nada. La verdad fue muy difícil. Pero yo seguía ahí dando el callo y siempre trabajando y con mis frascos y mis cosas y siempre top DPS, top Vengeal, siempre dándolo todo, siempre dándolo todo, siempre dándolo todo, ¿vale? Y luego, pues, se acabó la segunda raid. Dejé al mago, me fui con el priesh. Una maldición con mi mago. Y he llegado aquí, ¿vale? Y algo que tengo que confesar, que me ha pasado en Impulse y me siento, me arrepiento un poco, pero bueno, me refiero. ¿Vale? Nosotros, mi guild me pidió ayuda en hacer en Saffirón y en Quercuzar. Y yo fui con mi priesh, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? Uno de los mejores priesh de servidor. Y es la puta realidad. Pero bueno, evidentemente, ¿vale? Y yo fui, ¿vale? Y lo hicimos, y lo hicimos. El free kill de Saffirón. Y hicimos el free kill de Quercuzar. Yo le acaso ya que Quercuzar dio un bastón, que es el mejor bastón del juego. Aunque, sí, es el mejor bastón del juego, ¿vale? Aunque yo prefiría otro y tal, pero como no me salía, que no sé qué, pero bueno. Y yo, sinceramente, fue un kill un poco... Que es algo que yo tengo que confesar, ¿no? Fue un poco... Una kill... Fue un sí y un... Se me quedó ahí... Sinceramente, lo tengo que decir, ¿vale? Luego fuimos a... A las ramas, ¿vale? A las ramas, perdón. Macu salió el cinturón y era para otro compañero, porque tal y... Y bueno, no... No me sentó mal, pero sí que pensaba mejor a un tipo de tal. Y luego, pues, bueno, cuando terminó la race y yo me fui con mi mujer, estoy con tal, me duró dos horas el dar de vueltas. Literalmente, me duró dos horas, ¿vale? Cambié totalmente el chip y dije, David, no puedes pensar esto. Es muy egoísta por tu parte, ¿vale? Lo primero es que el aguil ha tirado las cosas y... Y ya está. Y tú has querido contribuir para que eso sea. Ahora no tienes por qué echar en cara eso, ¿no? Y así me lo hice ver, ¿sabes? Y en ese aspecto, pues, me siento un poco culpable por tener esos pensamientos, pero es la verdad, ¿vale? Y entonces, pues, bueno, desde aquí, pues, pedí disculpas a la gente. Lo quería haber hecho antes. Ayer iba a admitirme, lo para que ayer no me metí al Discord por la noche, porque tenía un dolor de cabeza. O sea, tenía un dolor de cabeza, te lo juro. O sea, brutal. Y ahora parece que como me he llevado más cosas, pues, tal, ¿vale? Y no es así. Yo ya estaba bien, estaba fresco. Esto es un poco serio, porque, bueno, empiezo un nuevo a race y, bueno, yo me conozco un poco como funciona también esto. Y sinceramente, y puse una balanza. Dije, a ver, David, ¿qué es mejor? Este presente tuyo y estar amargado y tal, o realmente decir, mira, la gente, porque Sayla estuvo un detalle muy bueno con su parte. Tengo que decir, lo que me cogió aparte, estaba en el directo y me dio las gracias por haberlo hecho y tal, no sé cuánto. Y que sepas que lo volvería a hacer una, dos, tres, cuatro y mil veces, si haces falta, ¿vale? O sea, que al final yo también, en fin, yo, o sea, vamos a ver, somos todos humanos, yo también me equivoco. O sea, bastante, de hecho. Y la verdad es que puse una balanza y dije, mira, David, tío, las cosas tan buenas que te han dicho, el cariño que te tiene la gente, porque lo noto, que tengo mucho cariño hacia mí, mucho, ¿vale? Y eso, eso es muy bonito, ¿sabes? Y saben el trabajo y las cosas y eso es muy, eso es lo que uno busca, ¿no? Cuando a uno se lo curra, ¿no? Y evidentemente a los demás también, reconocimiento, por supuesto, ¿no? A todos aquellos que están dando todo y tal, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, pues eso, ¿no? Que, que eso, ¿vale? Luego tengo que decir, un segundito. Luego también las palabras, las palabras de Cobol, de Cabol, perdón. Cobol, después se leo, bueno. De Cabol también que me escribió en el Discord y cosas muy bonitas y eso es lo que me tengo que quedar, ¿sabes? Y eso también es una reflexión, ¿vale? Para aquella gente que haya sentido cosas parecidas, que pongan en una balanza, ¿sabes? Y sinceramente mi balanza va hacia el futuro. Y el futuro está con esta gente, ¿vale? Yo ya me veo, me veo la burning con esta gente, dándolo todo y dándolo todo. O sea, es que me veo, me veo muy, 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 pero que muy, vamos, que me veo. Que evidentemente todavía no ha acabado, pueden pasar cosas, ¿vale? Pero bueno, es una cosa que yo voy a ir a soltar porque llevo ahí un tiempo, en fin, me gusta soltar las cosas. Y bueno. Una vez dicho esto, ¿vale? Tengo que decir que, bueno, el cómputo general es que me siento muy afortunado por haber tenido una segunda oportunidad de hacer el juego, ¿vale? Y creo que he estado a la altura de lo que creo que es ser un jugador del juego, ¿vale? O lo que yo entiendo, ¿vale? Entiendo, por supuesto, que cada uno tiene vidas, tiene cosas y cada uno lo que tal, evidentemente. Pero el juego no es el Minecraft, ¿vale? El juego hay que tirarse consumibles, hay que encantar los objetos, hay que venir con la droga y hay que darlo todo, lo he dicho siempre. La actitud es muy importante, ¿vale? Es muy importante. Y yo he demostrado en muchas ocasiones que el equipo no lo es todo, es la actitud. Evidentemente, si juego con gente que tenga mucho más equipo que yo y tenga la misma actitud que yo, pues va a estar complicado. Pero me ganan porque me igualan mi actitud y porque tienen mejor equipo y saltan el RNG. Pero que jamás, 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 perdéis la ilusión por jugar y darlo todo. De verdad. Yo me pongo a pensar todas las potes que me he tirado con este, para luego reconocimiento cero. Pero ¿sabes lo que pasa? Que está todo lo que yo he hecho, que está aquí, aquí y en los locos. Eso no engaña a nadie. Y ahí se ven las putas megaridas de cada uno. Y ahí se ven quien se toca los huevos y quien no. O que eres un jugador plano. ¿Vale? Y sinceramente estoy muy contento de haber empezado con aquel hunter de mierda en pelota picada, corriendo como un puto retrasado. Por los mapas. Y todo el recorrido que me ha pasado, todas las cosas buenas, todas las cosas malas, todas las cosas regulares, todo lo que tal es parte de la vida, es un sub y baja. Pero al final todo, todo ha sido en este final. En un final trabajado. Trabajado. Y aprovechado y, bueno, pues... Estoy muy contento. Estoy muy contento de donde estoy, de lo que he llegado y lo que he logrado. Y os puedo asegurar que no es un camino fácil. Y nada, gente. ¿Qué queréis que os diga? Ha sido... Ha sido una experiencia muy bonita que espero repetirla en la Burnin. Y, bueno... Si alguno... Estáis interesados o os animáis a jugar o tal o a seguir o lo que sea. Yo estaré por aquí dando caña. Y siempre seréis bienvenidos. Por cierto, y me voy con un montón de pasta a la Burnin. He hecho todo lo que quería. Muy bien. Si nada, chavales. No me voy a enrollar más. He intentado hacer un resumen con ciertas cosas de tal. No he querido tampoco entrar ni con un lado ni con otro y tal. Con esta guía y sin más porque, bueno... Considero que se lo merecen. Y como les digo a esta gente, gracias por dejarme formar parte de esta familia. ¿Vale? Como dice Morena, esto no es un clan. Esto es una familia. Hay muy buen rollo. Muy, muy, muy buen rollo. Muy buena implicación. Y enhorabuena al clan de Impulse. Desde Saelas. Morena. Meig. Mi prima. Mi abuela. Y Leia. Todos. Hasta el último que hemos fichado hace poco. O lo que sea. Bienvenidos a todos. Enhorabuena. Y buen trabajo. Buen trabajo. Y ahora pues, no sé, no tenía muy previsto, pero me gustaría poner algún tipo de reacción así un poco, no sé, llena de mecánicas para dar las gracias. Bueno, de la gracia, en fin, un poco, no sé, no sabría muy bien cómo, cómo decir esto, ¿sabes? Esto es algo de ahí que tengo yo, en fin. Pero a ver, ¿qué canción podemos poner? ¿Qué canción, qué canción podemos poner? Bueno, no tengo mucho que ver, ¿vale? Os voy a poner una canción que a mí personalmente me gusta mucho, ¿vale? Yo me casé y en la boda bailé, que no me gusta bailar. Bailé la de Volaré, de Andrea Bocelli, ¿vale? Y luego pues tiene otra, que es muy bonita también, que trata sobre la música y me apetece ponerla, ¿vale? Así que nada, espero que os guste esta canción y que la haya escuchado, es muy bonita, entenderla bien, ¿vale? Y de verdad, muchas gracias a todos. Vivo por ella sin saber, si la encontré o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad, vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso, ella entre todas es la más, tan caliente y caliente como un beso, ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invito a tocar la suavecita. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale, a veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad, para sentirme un poco vivo. Como duele cuando falta, vivo por ella en un hotel, como brilla fuerte y alza. Vivo por ella en propio pie, si ella canta en mis garganta, mis penas más negras de espanto. Vivo por ella, vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí, ella me da la vida, la vivo. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí, ella me da la vida, la vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí, ella me da la vida, la conquista, la protagonista, es ella también. Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida, porque la música es así. Félica y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo bien Yo vivo bien Pues nada gente, espero que os haya gustado Un besito para todos, un abrazo Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo